¡Dale, hijo! Se te acabó la joda, narco. ¡Cuidado! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Estás bien? ¿Estás bien el chiquito? ¿Estás bien? Este auto cada vez anda peor, no sé qué carajo le pasa. ¿Qué te fuiste? Vos casi me matás. ¿Qué te asiste más? Si no lo toqué. ¡A mí! ¡Cállate! ¿Qué estás diciendo? ¡Se ponga el ordenador, por favor! ¡Vá, llámame a la policía! ¡Vá, llámame a la policía! ¡Tengo más! ¡No, qué policía! ¿Qué policía? Si no te toqué, dejáte de joder, narco. ¡Pero qué dejaste de joder! ¡Vas a ir preso! ¡Joder! ¡Para, pará! ¡Me está lastimando el brazo! ¡Me está lastimando el brazo! ¡No seas cagón! ¡No llaméis a la policía! ¡Arreglemos esto como dos hombres! ¿Ah, sí? ¡Alarcón! ¡No seas cagón! ¡No seas cagón! ¡Hijo de puta! ¡Cagón! ¡Soltame el brazo! Todo esto está exquisito, Sara. Usted es un santo. Porque la verdad es que el puré está duro, la ensalada está sosa y la carne estaba seca. Yo la llamaría a Doris y le diría, come un poquito de esto. ¿A vos te gusta? ¿No? Como para ver. Me enteré de tu accidente, Luján. ¿Cómo estás? Bien. ¿Mejor? ¿Estás mejor? Tan bien está que ya empezó a hacerme renegar. Así de bien está. Ay, Sara, usted habla de su hija como si fuera una nena y ya es toda una mujer. Incluso está casada. Hablando del tema, ¿qué se sabe de Tolo? ¿Dónde anda? Tolito. Tolo. Trabajando, supongo. A veces trabaja hasta tarde. Bien. ¿Y a ustedes dos qué les pasa hoy que están hablando tan poco? No, yo tuve un día muy largo en el trabajo. Yo ni te cuento. Ay, Pilarcita, estuviste todo el día conmigo. ¿Ya les contaste? ¿Le dijiste a Segundo lo de la luna de miel? Sí, sí, pero no sabe si puede. Qué buena idea. A mí ganas no me faltan. ¿Y vos? ¿Qué pensás, mi amor, querido? Rafael, mi vida. Que debemos tener mucho trabajo. Bueno, no, no. Soy el director del hospital. Puedo mover algunas piezas y podés viajar tranquilamente. Qué lindo. Perfecto. Es un hecho, entonces. Va muy bien. Vamos. Por fin, Dori. ¿Vos no escuchás que estaba sonando hace un montón? Hola, hola. Hola. No, a mí no, Dori. Al teléfono, te lo pido. ¿Hola? Dori, soy yo. Pásame con Luján. Ah, señor Tolo. Justo estaba pensando si vendría a cenar porque le iba a guardar un poco de carne. No sé si quiere que le haga un huevo frito también arriba de la carne. Pásame con Luján, Dori. Ya, no viene entonces a cenar. Entonces le dejo el plato a la cocina. Entonces no va a venir. Me quedo tranquila. Me importa un carajo. Me importa un carajo los platos. Pásame con mi esposa. Pásame ya. Anda a buscarla. Uy, disculpe. Sí, señor. Ya le paso. Sí, 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 sí. Es señor Tolo. Sí. Perdón. Hola. Luján, por fin. Escuchame. Estoy detenido. ¿Cómo que estás detenido? Detenido, demorado, preso. ¿No entendés? Estoy en esta situación y necesito que lo llames al abogado porque lo estuve llamando y no me contesta y no puedo usar el teléfono mucho tiempo más. Llámalo, ¿sí? ¿Pero qué pasó? ¿Qué hiciste, Tolo? ¿Qué pasó con Tolito? Pásamelo. Pásamelo. Dejame, mamá. Dejá. ¿Qué pasó, Tolo? Nada, nada. ¿Qué le voy a hacer? Ni hice nada. El mamerto de Alarcón se me cruzó cuando estaba con el auto. Se cruzó. ¿Y le pasó algo? No, no le pasó nada porque yo manejo muy bien. Vos lo sabés. Manejo muy bien y frené justo. Pero si no, este tipo... La cuestión es que el viejo este mediocre me hizo la denuncia como si yo lo hubiese querido hacer a propósito, Luján. Estamos todos locos. La tiene conmigo. Está ensaneado. Haceme el favor y llamar al abogado, por favor. Bueno, sí. Sí, sí. Voy a tratar. Ahora, sí. Chao. Muchas gracias, oficial, ¿eh? No quiero abusar de su hospitalidad, pero un whisky de casualidad podría tener. ¿Dónde está detenido? En... Ay, no le pregunté. Me imagino que en la comisaría que está cerca del hospital. ¿Ves porque yo te dije que me lo pasaras a mí? No sabés ni siquiera dónde está detenido. Por favor. Está cerca del hospital, no sé. Luján, ¿querés que te acompañe? No, no, me pidió que llame a un abogado. Tenemos que ubicar a un abogado. No, 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 mi amor. Quédate ahí. Yo voy a ver qué puedo hacer. Permiso. Luján, ¿segura que no querés que te lleve? Sí, señora. A ver, ¿lo escucharon? ¿Eh? ¿A tu padre? ¿Que dijo que se ocupa él? Listo. 26 años. Chao, pa' ver. Ahí vengo. Ay, qué malos modos. Pero va... Ya está. Si se va a ocupar él, nos quedamos tranquilos. Y aparte, todo habrá sido un malentendido. Porque Tolo es un santo también. Está bien. Ah, si siempre me traés quilombos. Nunca una alegría. Nunca, jamás. ¿Eh? Si no es el pabellón de los idosos, es que te metés en mi familia. Y nadie te invita para meterte con mi familia. ¿Eh? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Qué decís? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Rafael. A ver, quiero entender. Usted me está diciendo esto por la denuncia que yo le hice a Tolo. Ajá. 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 Ese enfermo me tiró el auto encima, Rafael. Momentito, momentito, un minuto. Sí, momentito. Ese enfermo, como vos lo llamás, es parte de mi familia. Es una persona seria y honesta. Serio y honesto, casi me mata. Casi me mata. Yo estaba con mi hijo, Rafael. ¿Qué parte no entiendo? Perdón, 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 perdón. No te lo voy a permitir, porque él me contó la verdad. La verdadera verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que vos te tiraste casi abajo del barrio del auto. Mira, estando con mi hijo, me voy a tirar abajo del auto del pollo. Ya, menos mal que él maneja bien, porque si no estaríamos tirándote flores Pero vos me estás jodiendo, Rafael. Yo no estoy jodiendo. No, esto es una pelotudez. ¿Sabés qué? Discutir esto es una pelotudez. ¿A qué? ¿Te vas? Yo le voy a hacer la denuncia y ojalá no me está pregando. Bueno, anda. Mira, que se va sin que lo llama, vuelve también sin que lo llama. ¡Sandáte! Me dijiste que te ibas y te vas, entonces. Ya, ya. Doctorcito. ¿Qué carajo es esto? Que si no le querés a Francisco, por lo menos escuchalas a ellas, que estuvieron ahí y vieron todo. Yo ya declaré ante la policía, doctor, así que no tengo problemas de hacerlo acá. Sí, solo queremos decir la verdad de lo que vimos, doctor Machado. A ver, ¿cuál sería esa verdad? Es que el marido de Luján... Hablá, vete con confianza, por favor. Vimos como le quiso tirar encima el auto al doctor. Sí, sí, sí. Fue muy claro, como apenas lo vio, aceleró. Sí, después se ve que se dio cuenta que estaba el nene y pegó tremenda frenada. Sí, pero casi se lo lleva puesto, Betty. ¡Va, va, va, afuera! Quiero hablar con mi hija, va. ¡Chao, chao, chao!